Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Reforzaron la campaña de vacunación antigripal en los diferentes CAPS y en el hospital local. La idea es volver a concientizar, sobre todo en la época invernal, que ponemos mucho énfasis en la vacuna antigripal. Si bien esta campaña ya empezó en el mes de marzo, nosotros tratamos de difundir a través de los distintos medios, de concurrir a los distintos lugares para ampliar la cobertura, de citar a la gente. Bueno, ahora frente a la aparición de casos de gripe A, volvemos a redoblar el compromiso, invitar a la población que se acerque, a todos los centros de salud a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el vacunatorio del hospital, por ahí a los que les quede más cerca en el mismo horario, y por la tarde de 14 y 18 en el centro de salud del barrio Belén. Hay vacunas disponibles que lleven los que tienen su carnet de vacuna, se vacunan a los chiquitos a partir de los 6 meses con la dosis pediátricas, adolescentes, adultos, embarazadas, puérperas, adultos mayores a partir de los 65 años, todos pueden recibir la dosis totalmente gratuita, y que no pierdan tiempo porque cuanto más pasa, demora más en crear la inmunidad y el virus ya está circulando. Y redoblar los esfuerzos en cuanto a los cuidados higiénicos que tiene que tener cada uno, respecto al alcohol en gel, al lavado de manos, al taparse la boca, al estornudar, y no concurrir por ahí a los lugares donde ya el virus está circulando. Siempre le decimos a la mamá que por ahí trate de evitar venir al hospital si no es en caso de extrema urgencia, por ahí en las salas todavía es más fácil consultar y no venir ya enfermo al hospital, porque es más fácil contraer el virus en el lugar donde ya está circulando. Entonces, tener la precaución esa y volver a invitarlos para reforzar esto, que no le tengan miedo, si bien por ahí si ya se van a engripar, lo que va a hacer la enfermedad va a cursar de manera más suave, sin complicaciones. Entonces, bueno, recomendar y aconsejar, y ante cualquier duda que tengan, que consulten con su médico de confianza. Con esta vacunación, digamos, estaría cubierto, digamos, por el riesgo y peligro de esta gripea, que se viene hablando de mucho, ¿no? Exactamente, esta vacuna es anual, cada año hay que renovar porque se crean nuevas cepas. Esta ya es la del 2014 y el que se aplicó en el 2013 debe reforzar nuevamente. Más información en nuestro noticiero y Teo Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.